... Hay una necesidad allá del turista o del mendocino en sí de tomarse un periodo de vacaciones. Nosotros lo notamos día a día y en las distintas generaciones y distintas edades, cada uno de acuerdo a su disponibilidad. Está el nicho joven que a lo mejor con una mochila pero compra su ticket de avión para ir a algún destino y lo recorre en hostel. Está la persona a lo mejor ya de una edad media con un trabajo más estable que a lo mejor ya elige un destino más formado para familias. Siempre está el público para los destinos nacionales como la costa del Atlántico fundamentalmente o Chile que le sigue. Y este año también hubo una importante concurrencia de turistas y de presupuesto para Brasil. O sea, después la evaluación de Brasil. En cuanto a los destinos nacionales, los clásicos como el Bar de Plata, el Géz, el Pinamar, o sea, realmente siempre tienen su público. Un paquete a la costa del Atlántico clásico, digamos, a 10 días con 7 noches, un hotel de 3 estrellas y media pensión suele rondar los 5.500 pesos a 6.500. Es el promedio que está. Un paquete de igual característica hacia la vecina República de Chile, para Reñaca o Iñá del Mar, puede estar alrededor de los 6.000 a 6.500 pesos. Bueno, y ya después vamos hacia los destinos internacionales como Brasil, que también este año tiene una demanda importante, ya sea por tierra o por aire, con valores que, bueno, ya son más importantes, o sea, van desde los 12.000 a los 17.000 pesos por tierra y alrededor de 15 a 20.000 pesos por aire. ¡Gracias!